Trabajar en la formación de los chicos y fundamentalmente esto sería imposible sin uno de los engranajes más importantes que tiene que ver justamente con el profe o con los profes, que en el caso particular de Automoto es un orgullo no solamente para esta comisión sino para todos nosotros poder contar con estos tres muchachos que aparte de por supuesto ser excelentes personas se llevan bárbaro entre ellos, forman un equipazo un equipo que trabaja no solamente el día del partido sino que trabajan absolutamente todos los días y a toda hora y creemos que era importante aprovechar esta cena y esta noche para poder entre todos reconocerlos y agradecerles y decirles que por favor no se vayan nunca del club porque sinceramente estamos y lo vemos los que por ahí asistimos a la cancha y no solamente nosotros somos los que vemos cómo juega Automoto sino que somos reconocidos hasta por los pares es decir, por los profes de otros clubes que compiten con nosotros y en cada cancha, en cada lugar nos dicen qué bien que juega Automoto en inferiores por eso creemos importante aprovechar esta reunión, esta cena invitamos a que vengan al escenario y estamos hablando por supuesto del profesor Mauricio Kugler de Juanito Salazar y de Juan Hitler además que agradecimiento en especial a los chicos que son los que día a día y sábado tras sábado nos dan alegría para disfrutar de nosotros y la familia no, el camino es me parece que la institución hace varios años viene intentando si bien este año nosotros no competen en la categoría formativa no hemos llegado a la final, hemos tenido un buen año en lo deportivo clasificamos tres categorías no se dio lo de la final pero bueno, más que satisfecho por lo hecho a seguir laburando y bueno y hoy darle las felicitaciones a la categoría 2005 que clasificó para jugar el torneo de Tandim nada más que agradecimiento y bueno, que termine bien la noche y saludo para todos para decir nada más que palabras de agradecimiento a ustedes que confían en nosotros bueno, que el trabajo que hacemos nosotros no sería posible sin el grupo de padres que siempre acompaña en las meridietas, en los viajes, todos los sábados, en la semana con el tema de la ropa, con el tema de que no le falte nada nunca a los chicos y a nosotros tampoco bueno, todo lo que es material siempre contamos con un montón de cosas para poder hacer bien el trabajo así que bueno, ya que estamos, agradecimiento también a Mauricio y a Juan que compartimos muchas horas en la semana, de lunes a sábado prácticamente y bueno, la verdad que nos llevamos muy bien y da gusto trabajar de esa manera nos complementamos bien, así que bueno, gracias a ustedes dos y gracias a la gente y a ustedes por confiar en nosotros gracias